La construcción de un puente de cuatro carriles en la perimetral de Tena será una realidad gracias a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Así lo dio a conocer José Zambrano, subsecretario zonal 2 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En este mes de marzo ya se inicia lanzando el proceso en lo que son pliegos con el tema del sistema del CERCOV, con el cual ya se iniciaría aproximadamente unos 30 días más. La idea nuestra es canalizar que en esta administración quede todo encaminado con la adjudicación del mismo antes del periodo de término de la administración actual del gobierno. Es menester indicar que actualmente el puente que se encuentra ubicado en la perimetral de Tena tiene una longitud de 62 metros. El nuevo puente será de 85 con un diseño ícono para la provincia. Es importante manifestar que cuyo proceso va a ser una licitación internacional, donde va a implicar tanto los estudios, el diseño y la fiscalización del mismo, un puente de aproximadamente 85 metros de luz y cuatro carriles, lo cual va a dinamizar el ingreso, el flujo vehicular en la provincia de Napa. Dentro del proceso de contratación, se tiene previsto la construcción de una variante con la finalidad de no cerrar esta arteria vial. Vamos a hacer una alternativa vial en la cual emplazaremos un puente Bailey aproximadamente de 60 metros y ese receptará provisionalmente mientras hagamos la construcción del puente nuevo. Entonces nunca estará cerrada la vía y siempre mantendremos la transitabilidad en esta vía que es importante para la ciudadanía. El proceso precontractual será a nivel internacional, ya que son 36 millones de dólares financiados por la CAF, que abarca 165 kilómetros de mantenimiento integrado de la red estatal vial E45 desde la Y de Baeza, Atena, así como la construcción de cuatro puentes ubicados en Hondachi, Cozanga, Machangara y el puente de la perimetral de Etena de cuatro carriles. Informó Rocío León, Noticias del Día.